...los invito a que pasen a sentarse en sus curules y al público en general pasen a ocupar los lugares designados para ellos, así mismo a los diputados secretarios y diputados vicepresidentes ocupar su lugar. Va a dar inicio la presente sesión ordinaria, con tal motivo solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para la construcción de un centro de salud micro regional inmueble ubicado en el barrio de Guadalupe del citado municipio. Ocho asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior en virtud que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción 1 del artículo 34 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 3 de diciembre del 2003, con relación al numeral 136 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado. En votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la comisión de planeación para el desarrollo y uso de las facultades que le confiere el artículo 39 de la ley orgánica del honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento interior de este propio poder legislativo, presenta dictamen escrito relativo a los programas sectoriales 2013-2018 derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Por lo que solicito al diputado secretario José Agustín López Lara, sirva a dar lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Planeación para el Desarrollo de esta 65ª legislatura, el honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fueron turnados para su estudio y dictamen 10 programas sectoriales 2013-2018 derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Con fundamento en la fracción 19 de los artículos 32 y 39 de la ley orgánica del Congreso del Estado y 80 del reglamento interior de este poder legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único, se aprueban los programas sectoriales 2013-2018 derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, presentado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, los cuales comprenden los siguientes rubros. 1. Programa sectorial de desarrollo económico. 2. Programa sectorial de desarrollo rural sustentable. 3. Programa sectorial de función pública. 4. Programa sectorial de medio ambiente y ordenamiento ecológico. 5. Programa sectorial de salud. 6. Programa sectorial de desarrollo social. 7. Programa sectorial de educación. 8. Programa sectorial de gobierno. 9. Programa sectorial de seguridad y estado de derecho. 10. Programa sectorial de infraestructura y comunicaciones. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de los diputados presentes en la Comisión de Planeación para el Desarrollo de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en la Sala de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los cuatro días del mes de diciembre de 2013. 11. Atentamente, sufragio efectivo en una elección por la Comisión de Planeación para el Desarrollo, diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, presidenta. 11. Diputado Manuel Fernando Castañón Ramírez, secretario. 11. Vocales, diputado David García Urbina, diputada Alma Rosa Simán Estefan y diputado Jorge Alberto Clemente Magdalena. 12. Está ley del dictamen, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. 11. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido, diputado? Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Malena Torres, hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Gracias, señor. Gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras y público que nos acompaña, medios de comunicación, quiero manifestar que mi voto para este dictamen es a favor. asimismo, compañeras y compañeros diputados, invito a ustedes a votar en este mismo sentido, porque sin duda a través de estos programas sectoriales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, se establece el rumbo y las estrategias a seguir para fortalecer el desarrollo de nuestro Estado. Como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de este Congreso del Estado, aprovecho la ocasión para reconocer de manera particular el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 que presenta el Gobierno del Estado. Porque a través de estos programas sectoriales se fijan las directrices, los objetivos y las estrategias para una mejor y mayor planeación, programación y presupuesto en el ramo educativo. Lo que demuestra una vez más el compromiso del Gobernador Manuel Velasco Cuello para lograr el mejoramiento de la calidad educativa en nuestro Estado de Chiapas. No me queda duda que las diferentes políticas que se presentan dan aún más certidumbre a las acciones del Gobierno a favor de la educación, porque estas políticas establecen los ejes fundamentales, fijan la ruta a seguir para lograr el progreso educativo. Las directrices que servirán de guía son 1. Estructura, infraestructura física educativa para la construcción y mejoramiento de espacios físicos educativos adecuados y acordes a las exigencias actuales. 2. Educación con responsabilidad ambiental para la formación de ciudadanos comprometidos con una nueva cultura saludable y sustentable. 3. Atención al rezago educativo para el combate al analfabetismo y para atender a las personas de 15 años o más que no han alcanzado su educación básica. 4. Educación básica media y superior para establecer un modelo educativo que forme personas con conciencia crítica, capacidad reflexiva, que les dote de conocimientos, habilidades, destrezas y valores, y con ello sepan responder a los diferentes retos de la sociedad. Por ello, cabe destacar el objetivo que se establece para la diversificación de la oferta educativa de calidad, la ampliación de los servicios en educación que atiendan los requerimientos del desarrollo local, estatal, regional y nacional. 5. Deporte y recreación, como un instrumento de prevención en salud, prevención de adicciones, disminución de la delincuencia y la violencia, y en general, para el mejoramiento de la calidad de vida. 6. Cultura, para apoyar el desarrollo de todas las ramas artísticas y culturales, como un medio de integración pluricultural que favorezca los talentos de la sociedad chiapaneca para coadyuvar en el rescate y conservación del patrimonio cultural. 7. Ciencia y tecnología e innovación, con el propósito de impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación para el desarrollo de Chiapas, a través de la promoción de actividades científicas y tecnológicas, programas y becas de apoyo y vinculación de la investigación científica y entre otros. 7. Estoy convencida que todo esto contribuirá para lograr una educación de calidad, equidad y pertenencia, y pertenencia en sus diferentes tipos y niveles y modalidades. 8. Asimismo, desarrollará en los estudiantes los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para afrontar los retos que les plantea el mundo globalizado. 9. Por todo lo anterior, reitero mi voto a favor de este dictamen. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputada. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abrir el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. ¡Gracias! 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 2018 y con fundamento en la fracción 19 de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. A Cacoyagua, Acala, Acapetagua, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bejucaldo Campo, Belisario Domínguez, Bellavista, Benemérito de las Américas, Perriozábal, Bochil, Cacahuatán, Chalchiguitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenaló, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoacén, Chicomucelo, Chilón, Sintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, El Parral, El Porvenir, Emiliano Zapata, Escuintla, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huetán, Huitupán, Huixla, Huixstán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapanjoya, Jiquipilas, Juárez, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, La Reinsar, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mezcalapa, Mitontic, Motocintla, Nicolás Ruiz, Ocozingo, Ococtepec, Ocozocuautla, De Espinosa, Oztuacán, Osumacinta, Oztchuc, Palenque, Panteló, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Rayón, Reforma, Salto de Agua, San Andrés, Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancú, San Lucas, Siltepec, Socoltenango, Solo Suchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Totolapa, Tuxtla, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Simojonbel, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villa Flores, Yajalón y Sinacantán. Esos son los municipios para los efectos legales correspondientes, se tienen por presentado los planes municipales de desarrollo para el periodo de gobierno municipal 2013-2018 de los ayuntamientos antes mencionados. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Planeación para el Desarrollo de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los ocho días del mes de agosto de 2013. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, por la Comisión de Planeación para el Desarrollo, diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, presidenta, diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, vicepresidente, diputado David García Urbina, vocal, diputado Jorge Alberto Clemente Magdaleno, vocal, diputado Emilio Enrique Salazar Farías. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, está discusión del dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido, diputada? Gracias. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Mirna Camacho, hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, diputados, diputadas, asamblea, medios de comunicación. Con su permiso, señor presidente. El dictamen que hoy se pone a discusión es de relevancia vital para el Estado de Chiapas. Se trata de dar cuenta al Pleno de los Planes Municipales de Desarrollo para el periodo 2013-2015. En este sentido, debo reconocer el amplio compromiso que tuvieron los presidentes municipales para dar cumplimiento a este mandato constitucional y los cuales dieron cuenta al Congreso en tiempo y forma con la presentación de sus planes municipales de desarrollo. Quiero comentarles que la Comisión de Planeación para el Desarrollo de este Congreso ha trabajado de manera ardua y conjunta con todos los órdenes de gobierno para sacar adelante esta encomienda. Hemos tenido diversas reuniones con todo el personal de planeación, gestión pública y programas de gobierno. Directamente hemos contactado en varias ocasiones con el secretario de planeación para poder elaborar todo el esquema de una mejor planeación para el Estado así como el trabajo conjunto con presidentes municipales, personal al cargo de ellos y los mismos secretarios de planeación municipal para poder elaborar estos planes y poderlos aprobar el día de hoy. Por ello, los ayuntamientos que elaboraron sus planes municipales de desarrollo tuvieron como objetivo principal el diagnosticar la realidad socioeconómica y ambiental del ámbito municipal y sectorial debiendo precisar las prioridades políticas públicas, objetivo y estrategias para su desarrollo aplicando para su vigencia el contenido de los programas operativos anuales correspondientes. Por ello, compañeros diputados, pido su voto a favor de este dictamen no sin antes señalar que debemos de tener mecanismos que nos permitan una mejor planeación para alcanzar de mejor manera el desarrollo de las comunidades chiapanecas. Es por ello que es menester que estos planes de desarrollo sean acordes a las necesidades de cada municipio y en este orden de ideas considero necesario incluir en esta propuesta de este momento otorgar un tiempo hasta por 30 días a aquellos ayuntamientos que requieren alinear sus planes municipales de desarrollo con los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU con el plan nacional y por supuesto con el plan estatal de desarrollo. Estoy convencida que la mejor forma de que Chiapas y México lleven un buen rumbo es a través de la planeación para el desarrollo la cual debe ir siempre acompañada por indicadores de gestión, de impacto y de medición de cumplimiento de metas fijadas. Sigamos compañeros y compañeras construyendo el buen camino que Chiapas debe tener y sigamos acompañando a nuestros alcaldes en el desarrollo organizado y en el buen ejercicio económico y financiero de sus municipios. ¿Es cuánto, señor presidente? En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado por lo que solicito a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios abro el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que los diputados y las diputadas puedan emitir su voto. Gracias. 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 solicito a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios cierre el sistema electrónico solicito a la diputada secretaria Hortencia Zúñiga Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto ¿Se pregunta a esta Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto? No falta ningún legislador, diputado, presidente Está aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes Honorable Asamblea, la Comisión de Seguridad Pública en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción 37 de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chiapas por lo que solicito al diputado secretario José Agustín López Lara dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen Con gusto, diputado presidente Honorable Asamblea, a la Comisión de Seguridad Pública de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue tomada para su estudio dictamen la iniciativa de Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chiapas y con fundamento a los artículos 32 y 39, fracción 37 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen Resolutivos Resolutivo primero es de aprobarse en lo general la iniciativa de Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chiapas Resolutivo segundo es de aprobarse en lo particular la iniciativa de Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chiapas Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Seguridad Pública de la 65ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas Reunimos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 27 días del mes de noviembre de 2013 Atentamente en el artículo 104, fracción cuarta, inciso B del reglamento interior de este propio Poder Legislativo se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular Esta discusión en el dictamen presentado en lo general si alguno o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar a favor o en contra sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano con fundamento del artículo 115 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo se concede el uso de la palabra al diputado Noé Castañón hasta por cinco minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute Con su permiso, Presidente Honorable Asamblea El dictamen que la Comisión de Seguridad Pública de esta 65ª Legislatura pone hoy a su consideración atiende a una necesidad primaria de nuestro Estado como es la seguridad El aprobar una ley que regule a las empresas de seguridad privada en su ejercicio en el Estado de Chiapas viene a ser una medida que coadyuva con la seguridad pública del Estado y fortalece ese rubro tal como lo ha planteado la política del Gobernador Manuel Velasco Cuello En la Comisión de Seguridad Pública estamos comprometidos con brindar a todos los chiapanecos y chiapanecas con un marco jurídico que regule esa actividad tan importante para nuestras vidas de todos los que poblamos esta entidad La seguridad pública se va a ver robustecida en el ejercicio de sus funciones con las empresas de seguridad privada encargadas de dar ese aspecto tan importante a la vida de todos nosotros en la entidad Las empresas de seguridad privada hoy en día tendrán la obligación de solventar una serie de requisitos que faculten a su ejercicio en coadyuvancia con el Estado que sepamos quienes son las personas encargadas de portar un arma que sepamos quienes son aquellos encargados de darnos seguridad en coadyuvancia con la función primogénea del Estado Es así que el día de hoy solicito su voto a favor en lo general y posteriormente en lo particular a men de dar este marco jurídico en el Estado de Chiapas para regular tan importante labor que es la seguridad privada Es cuanto señor presidente Gracias diputado En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado por lo que solicito a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios sírvase abrir el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados puedan emitir su voto y los diputados Gracias. 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 Solicito al diputado secretario José Agustín López Lara, sírvase verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta la asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputado presidente. Gracias, diputado. Aprobado por unanimidad, en lo particular, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción 4ª de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, y en cumplimiento a los puestos en el artículo 80 del Reglamento Interior de este Congreso del Estado, presenta dictamen y escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Evaluación para el Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Hortensia Zúñiga Torres de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Evaluación para el Estado de Chiapas y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 4ª de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita Comisión sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único, es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Evaluación para el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los dos días del mes de diciembre del 2013. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Por la Comisión de Hacienda, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente. Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, vicepresidente. Diputado Miguel Arturo Ramírez López, vocal. Diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, vocal. Y diputada Itzel Francisca de León Villar, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que los diputados abran el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Gracias. Gracias. Solicito a la diputada secretaria Hortencia Zúñiga Torres que privada verificada, si falta algún diputado por emitir su voto. ¿Se pregunta a esta Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto? No falta ningún legislador, diputado presidente. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto del artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a la solicitud de licencia temporal presentada por el ciudadano Diego Valera Fuentes para separarse del cargo de diputado de Unión Nominal, propietario del Partido Verde Ecologista de México de esta 65ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario José Agustín López Lara, de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 32, fracción 1 y 39, fracción 1, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue tomado para su estudio y dictamen solicitud de licencia temporal presentada por el ciudadano Diego Valente Valera Fuentes para separarse del cargo del diputado Unión Nominal, propietario del Partido Verde Ecologista de México de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas por un término de hasta por 11 meses. Dictamen. Resolutivo primero. Conjuntamente lo dispuesto por los artículos 30, fracción 21 y 88, párrafo 2º de la Constitución Política Local, es de aceptarse y aprobarse la solicitud de licencia temporal presentada por el ciudadano Diego Valente Valera Fuentes para separarse del cargo de diputado Unión Nominal, propietario del Partido Verde Ecologista de México de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas por un término de hasta por 11 meses a partir del 5 de diciembre de 2013. Resolutivo segundo. En consecuencia, el ciudadano Diego Valente Valera Fuentes quedará suspendido de las dietas correspondientes por el periodo que dure la licencia autorizada. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 65ª legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los cuatro días del mes de diciembre de 2013. Atentamente, sufragio efectivo en la hora de elección por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Jorge Enrique Hernández Vielma, diputado presidente. Diputado Luis Fernando Castellanos Cali Mayor, vicepresidente. Diputado José Antonio Alvarez Trujillo, secretario. Vocales, diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, diputada Claudia Guadalupe Trujillo Rincón y diputado Isabel Anchieta Palacios. Está en el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputado. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, está en discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírmanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, abra el sistema electrónico hasta por un máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados puedan emitir su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Agustín López Lara se sirve a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputado presidente. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda en uso de las facultades que le confía en el artículo 39 de fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de las Margaritas Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Instituto de Salud, quien lo destinará para la construcción de un centro de salud microregional. Por lo que solicito a la diputada secretaria Hortensia Zúñiga Torres de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de las Margaritas Chiapas, por el que se solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio con superficie de 5.065.82 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del Instituto de Salud, quien lo destinará para la construcción de un centro de salud microregional inmueble ubicado en el barrio de Guadalupe del citado municipio. Y dictamen. Resolutivo primero Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de las Margaritas Chiapas para desincorporar del patrimonio municipal un predio con superficie de 5.065.802 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del Instituto de Salud, quien lo destinará para la construcción de un centro de salud microregional inmueble ubicado en el barrio de Guadalupe del citado municipio, con las medidas, colindancias y antecedentes de propiedad del predio descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los dos días del mes de diciembre del 2013. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Por la Comisión de Hacienda, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente, diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, vicepresidente, diputado Miguel Arturo Ramírez López, vocal, diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, vocal, y diputada Ixel Francisca de León Villar, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada. Con fundamento a la fracción cuarta del artículo 104 del reglamento interior de este propio poder legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra, a favor, sírvase, manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito la Secretaría de Asuntos Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la Diputada Secretaria Hortensia Zúñiga Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a esta honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputado presidente. Gracias, diputada. Aprobado por unanimidad córrense los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea con fundamento del artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales inscríbanse personalmente con el diputado secretario José Agustín López Lara a partir de este momento. ¿Cómo dio? Allá, diputado. 20. ¿Alguien va a pasar? a mí más. No vas, Carlito. Te vayas. Te vayas. Gracias. Gracias. Se ha inscrito para asuntos generales el siguiente legislador, diputado Jesús Alejo Orantes del Partido Revolucionario Institucional con el tema Precio del Maíz. Señoras y señores legisladores, con fundamento del artículo 123 del Reglamento Interior de este honorable Congreso del Estado, se le recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso a esta presidencia. Tiene uso de la palabra el diputado Jesús Alejo Orantes del Partido Revolucionario Institucional con el tema Precio del Maíz. Con permiso de la mesa de mis compañeros diputados locales y del público en general que está aquí con nosotros. Lo que me doy cuenta es que mis compañeros salen, se van. Ahí también en eso yo pienso que debía hacerse algo, así como cuando digamos que realmente que con respeto y miremos que termine la sesión un poquito para que, digo porque es una vergüenza que ya ahorita ya no hay nadie. Yo quisiera decir... En la vida han habido hombres muy valientes, entre ellos Belisario Domínguez que mucho lo... pues le dan mucha de su gran valor que ha tenido él, continuamente. Así han habido otros hombres muy valientes también, como Jordano Bruno, cuando la santa inquisición estaba en su apogeo. Este hombre dijo las verdades y fue quemado vivo. En el caso de Erwin Römer, en la Segunda Guerra Mundial, alemán, que fue uno de los mejores generales, cuando se dio cuenta que Adolfo Hitler estaba loco, decidió él estar de acuerdo en el atentado que hizo. Desgraciadamente salió vivo Hitler y él se mató con un veneno activo para que su familia no tuviera problema. Lo digo esto porque las gentes que decimos verdades a veces molestamos a los que se los decimos, sabiendo que lo que hablamos va bajo una responsabilidad propia y sabiendo también las consecuencias que podemos tener. Lo digo esto por las palabras que adelanto voy a mencionar. Me voy a abocar a dos hombres, chiapanecos, bandidos, hombres que fueron cómplices para dejar Chiapas en una desgracia, como es Juan Sabines, que se le acaba de aprobar su cuenta pública. Yo no tengo que criticar a nadie, cada quien tiene sus propios derechos y hacer lo que quiera. Y a Roberto Alvarez Liso, que fue un gran cómplice, Juan Sabine, en todos sus aspectos. Y al igual PRI, él tiene una túnica que dice PRI, pero cuando se levanta otra dice PRD. Realmente es un candidato del PRD, no debía estar en el PRI, que estuvo de acuerdo. Pues sí, la candidatura de mi pueblo natal, de mi ciudad, Carranza. Cuando mis cuatro candidatos, y un candidato diputado local, que yo soy diputado local de casualidad, se pusieron de acuerdo y llegué yo en el PRI, ya he hablado con él. Digo, a mí me molesta a los hombres que no tienen palabra y los hombres traicioneros como Roberto. Cuando llegué, ya no me dio cara, en ningún momento, y ya le hablé al papá, que teníamos comunicación, y le dije que su hijo no defendía al PRI, no tenía pantalones, casi nos salían metando la madre con él. Entonces, ella me dio cara y metió un candidato del PRD, Carlitos Valdés, mi paisaje. Y así lo hizo en todas las candidaturas que Juan le ordenaba que fueran. Lo dije en una rueda de prensa, que se ve con él en Acapulco, lo cual dijo que era cierto, pero que llegaba a pasear. Lo que no es cierto, lo que sí es cierto, es que ahí se ve con este hombre, todavía recibe órdenes de él. Pero eso no importa. Yo considero que el tema más importante que voy a hablar es que este tipo ya no ha hecho un año, Manuel Velasco Cuello. Cuando él piensa que ya va a ser candidato del PRI. Yo le pido a este tipo, una, que renuncie del PRI. Otra, que deje de trabajar a nuestro gobierno, que todavía no hace el año. Y él ya alborotando a la gente, en vez de que en el Senado traiga recursos para el Estado, que lo ayude al gobernador, que eso ni se aflige siquiera. Anda alborotando a la gente y piensa él que para el 2015, él va a dejar ya sus candidatos a diputados locales y a presidentes municipales para que quede asegurado su gubernatura. Yo pienso que está soñando, está soñando todavía muy grande. Yo le quiero pedir a los chiapanecos, porque de aquí al 2018, yo no sé si vaya a seguir o vaya a vivir, pero que no voten por este delincuente, aquellos muchachos que ahorita tienen 15 años y que van a estar en tiempo para votar, que jamás van a votar por este tipo. Si a Juan Sabines lo tiene endeudado el Estado para el 2050, esto lo va a endeudar hasta para el 2050. Les pido que le oigan, que le oigan los jóvenes, los jovencitos. Ya, en el artículo 20, perdón, diputado, le pido a los asistentes, guarden silencio. Para que este tipo, una cosa, si tiene vergüenza, si todavía le queda un poco de vergüenza, que renuncie al PRI, recibe un recurso mensual, de no menos, que hay que hacer la auditoría, de dos millones de pesos mensuales. ¿Qué le hace? Que lo explique. Vive del Senado, pero jamás de su sueldo ni del PRI pueden tener, son dignos de regalar siquiera algo para la gente pobre, para la gente humilde. Como en el caso que yo lo he hecho aquí, que he regalado mi sueldo. Y no lo hago para molestarlo a mis compañeros. Si yo lo podía hacer en otro lugar, pero la gente no se da cuenta y si lo doy piensan que es mentira. Por eso lo he dado aquí, no con el afán de molestarlos a ustedes. Quiero que eso quede bien clarito. Eso es lo que yo quiero decir. Yo pretendo y voy a ser candidato para presidente del PRI a nivel estatal. Lo voy a hacer porque tengo mi derecho y soy chapané. Eso le ha molestado al tipo este. Y decirle que quite todas sus propagandas que tiene en todos lados, porque ese es delito en peligro. Porque yo le voy a poner que es un delincuente, cómplice de Juan Sabine, en cada lámina que tiene en su fotografía. Y que deje ya trabajar al gobierno, porque Chiapas está en la desgracia, está en la pobreza, está en la miseria. No hay trabajo, no hay empleo, no hay nada. Eso es con respecto a eso. Y con respecto a los problemas que acaban de haber sobre el precio del maíz, y en que se me estuvo embrucando, que yo estaba metido en eso. Yo sí estoy de acuerdo en que suba el precio del maíz. Porque los que trabajamos en el campo, los que nos sudamos los pantalones, para poder obtener algo, pienso que podemos merecer algo. ¿Verdad? Porque a veces los líquidos, la mano de obra, los fletes y todo nos salen incosteables. En el precio del maíz. Pero jamás puedo estar de acuerdo en la forma en que lo piden, tapando las carreteras. Porque ya los chiapanecos, teniendo un gobierno como Manuel, que es un gobierno verdaderamente democrático. Un gobierno que tolera todas las cosas, pero tampoco nos pasemos de listo, que ya pensando que tapando las carreteras, vamos a tener las soluciones. Yo pienso que todos aquellos que trabajan en el campo, merecen mucho, porque son los que les damos de comer Chiapas y a México, cuando producimos más de lo que produce el Estado. Y pedirles a mis compañeros campesinos, a las organizaciones campesinas, que son más de 300, que cuando pidamos las cosas, hay forma, de manera que se les puede ayudar. Hay proyectos del Estado, hay proyectos federales que se les puede dar para amortiguar un poco las grandes necesidades y mejorar un poco los productos que son pagados tan mal. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Se incluye la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto, para que se incluya en el diario de los debates. Con fundamento en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada Secretaria Hortensia Azul y a Torres, se sirva a anunciar al honorable Asamblea el orden del día de la presente sesión. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Dos, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputado presidente. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria, el día martes 10 de diciembre a las 12 horas. Gracias. 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 Gracias.